Te adoro y bendigo, Señor mío Jesucristo, porque me has redimido con tu pasión y muerte. Venero el sudario en que fue impreso tu preciosísimo rostro, ensangrentado y escupido. Imprime, Señor, tu sudario como un sello en mi corazón, y sea constantemente y en tu presencia el objeto de mis meditaciones y brote de ellas el fuego de tu amor. Que se mezcle la sangre de mi corazón con la sangre de tu rostro y se una mi amor a tu amor para que te ame con todo mi corazón, con todo mi espíritu, toda mi vida y con todas mis fuerzas. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!